Hola amigos, bienvenidos a RIMBEL35. ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien acompañado. Como veis, a mi izquierda tengo a mi amigo Miguel Celades. ¿Qué tal, Miguel? Hola, hola. ¿Qué tal, David? Pues con mucho gusto de volver a estar contigo y con tu gente, que tienes mucha y muy buena. Y nada, pues a ver, hoy vengo a aprender, ¿eh? Hoy vengo a aprender. Yo también, yo siempre aprendo de todos vosotros y escuchando. Bueno, pues nada, hoy Miguel nos ha traído un invitado muy especial, que también está dando mucha guerra en las redes, que es Luis Garre. ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Miguel. Aquí estoy ya preparado para compartir y para aportar valor, que siempre es de lo que se trata. Claro que sí. Pues Luis Garre es un terapeuta que se dedica a muchísimas cosas y, sobre todo, que nos da muchos consejos a través de las redes, ¿verdad, Luis? Bueno, eso trato. Trato de todo lo que yo voy aprendiendo, aportarlo. Y si a mí me vale, hay personas que les sirve. Sí, señor. Y bueno, hemos visto que también tratas mucho la cuestión de la reencarnación, del más allá, de las ECM. Y esto es un tema que a mí particularmente me interesa mucho porque, sabéis, se integra también mucho dentro de las abducciones o las tomas de ayahuasca. O sea, todos esos estados alterados de conciencia, sean traumáticos o sean inducidos por ciertas sustancias, pero todo va a parar al mismo sitio. Es curioso, ¿no? La luz, la famosa luz o los seres de luz y estas experiencias en el más allá que siempre te acaban diciendo que vuelvas, que vuelvas, que no has terminado tu misión. Entonces, hoy me gustaría mucho tratar la cuestión de qué puede haber de cierto en esta teoría que hace unos 10 años aproximadamente empezó a ponerse de moda en la que, supuestamente, la Matrix se extendería más allá del plano físico y también nos estarían manipulando a nivel de conciencia con una especie de trampa hiperdimensionada para hacernos volver una y otra vez en esta rueda infinita del Samsara. Y de eso vamos a hablar hoy con Luis y con Miguel. Y traslado la pregunta primero a Miguel por ser el maestro de ceremonias. Miguel, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que hay trampa también en el más allá? ¿O ya esto ya es demasiado y realmente, una vez que nos morimos, realmente volvemos otra vez, pero bajo unas condiciones que podemos confiar que hay un Dios o algo, un creador, que es justo con nosotros? Bueno, yo te he comentado antes que he venido a aprender hoy porque la verdad es que es un tema en el cual no estoy posicionado 100%. Fíjate que es un tema recurrente en los congresos de Ciencia Espíritu. Tú has estado en ellos un montón de veces. ¿Te acuerdas del padre Jaume Camarasa, por ejemplo, que era un señor con su sotana y tal que decía, hombre, pues yo siempre he pensado en la resurrección cristiana como sacerdote que soy, ¿no? Pero cuando tuve una experiencia cercana a la muerte, pues me di cuenta que vi lo mismo que han visto miles o cientos de miles o millones de personas por lo que han visto los que han vuelto, los que la ciencia los ha recuperado y han vuelto, ¿no? Caso de, bueno, tantos casos, ¿no? Digamos, de cómo era este señor. Bueno, que hizo un libro sobre 10.000 personas que habían muerto y que la ciencia los había recuperado. Todos veían lo mismo, ¿no? Daniel Brinkley, por ejemplo, también muy famoso. Daniel Brinkley, se le cayó un rayo encima, fíjate, que los clavos de las botas quedaron soldados en el suelo. Se derritieron los clavos de las botas y quedó ahí. Y ese también, también estuvo en el más allá y hace un montón de años que proclama todo esto. Es infinita la... Es un... Por cierto, ahora que dices eso, que sepas que hay un club de gente que le ha caído un rayo y que no se ha muerto. O sea, hay un club incluso, ¿no? Pues como los inmortales, como Christopher Lambert. Si te cae un rayo y no te mueres, es que ya eres inmortal. De hecho, te vas a reír, te vas a reír. Bueno, hablamos del tema, no me salgo mucho del contexto, pero cuando yo llegué a Barcelona, de vuelta, ¿vale? Encontré un grupo de gente que eran alquimistas y que ellos hablaban de que estaban a punto de conseguir la transmutación del plomo en oro, pero también la inmortalidad. Y hablaban de eso, David, de un rayo. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es curioso, ¿eh? Ah, bueno, pues ahora, mira, ya me has dado motivos para buscar los guionistas originales de Heidlander, de los inmortales, a ver si es que sabían algo. Sabían algo, ¿no? Claro, pasamos... No, iba a decir, pasamos la pregunta a Luis, a ver qué nos dice Luis sobre esta cuestión. Termino porque será Luis... Ah, sí, sí, adelante, adelante. Comentarte que, bueno, que es un tema recurrente, que yo he tenido muchas personas que han hablado de vida después de la muerte, pero ¿sabes qué? A mí me han engañado más que nadie, más que por diablo, por viejo, porque he apreciado más mentiras que me han hecho, y en esta me da un poco de miedo que también pase lo mismo. He hablado con mucha gente, piensa, es un tema que a todos nos importa, qué nos va a pasar después de la muerte, ¿no? Y, ostras, ¿no será que...? Y fíjate, ahí lanzo el globo sonda, y a partir de ahí ya me callo, ¿eh? O sea, fíjate que ahora, para cualquier cosa, te hacen la autopsia. ¿La autopsia qué es? Que te parten en mil pedazos. Te quitan por aquí, te quitan por allá y todo, ¿no? Claro, yo tengo entendido que las civilizaciones antiguas te hablan de que tres días te dejen tranquilito, que tu cuerpo lo dejen tranquilito tres días, que no lo toquen. ¿Por qué? Porque en esos tres días, por lo visto, esa reencarnación o resurrección cristiana, como digamos, se produce. Pero claro, si te han cortado por aquí, por allá, para aquí, para acá, resulta que tus pulmones o tu bazo no le va a dar esa información. Con lo cual, a ver si esto es una especie de barbecho en el cual no nos dejan salir y el problema es que de aquí no salimos y volvemos al punto de partida continuamente y con lo cual no nos elevamos. Como sabemos que son capaces de mentiras como esta y más gordas, estaremos de acuerdo, pues yo sospecho un poquito en ese sentido. Dicho esto, me callo. ¡Poder, macho! Empezamos bien. Ya me has metido el... David, no se te oye. ¿No se me oye? No se te oye. ¿Tú sí me oyes? Yo sí te escucho, David. ¿Configuración de audio? Ah, pues yo lo tengo bien, ¿eh? Sí, sí. Yo sí escucho. ¿Sí? Y a ti también, Miguel. Así que ha podido ser... Y a ti también, Miguel, ¿eh? Ha podido ser en tu equipo algo que... Sí. Yo no oigo. ¿No oyes? Seguid vosotros, si queréis. ¡Hostia! Bueno, bueno, vosotros. Joder, macho. Y eso que no ha caído un rayo encima. Bueno, Luis, ¿hay trampa más allá? Bueno, primero tendríamos que explicar y entender si existe la reencarnación porque hay mucha gente que la gran mayoría todavía ni siquiera se lo plantea o no cree en ella. Pero hay pruebas. Yo aquí a lo que vengo es a traer sobre la mesa las pruebas que podemos tener y ahora daré las dos versiones en cuanto a la reencarnación. Porque posiblemente este mundo ha sido una escuela y la reencarnación era un proceso necesario para el aprendizaje y posiblemente este mundo se ha convertido en una prisión y la reencarnación se ha convertido en un ciclo cerrado de reciclaje de almas. Por eso es importante primero entender que la reencarnación existe y hay muchas pruebas. Por ejemplo, los niños que recuerdan desde pequeños sus vidas pasadas, incluso el lugar donde han vivido, incluso en la casa donde han estado y los padres despiertos de esos niños que al final comprueban y verifican que es exactamente como decían estos niños. O también tenemos las terapias de hipnosis regresiva de Brian Weiss que solucionan casos de miedo irracional en personas que no tienen ningún sentido y que luego se llega a la conclusión que esos miedos vienen de traumas o de muertes anteriores en vidas pasadas. Tenemos las enseñanzas del hinduismo, del budismo, la famosa rueda del samsara y bueno, las religiones. Las religiones han cambiado su versión. La religión católica hablaba de reencarnación hasta en un momento determinado en el que cambia el discurso. Hay como una especie de consenso o concilio, se le llama así, concilio de Nicea, en el cual se empieza a hablar de resurrección. Y estos niños con talento especial que desde pequeños tocan un instrumento y son capaces de tocar una sinfonía o incluso pintar una obra maestra en un cuadro sin haber practicado o incluso hablar idiomas que nadie les ha enseñado. Yo, en mi opinión, creo que son pruebas muy importantes de que la reencarnación... ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, perfecto. ¿Me oís a mí? Perfectamente. ¿Sí me oís? Mira, para no fastidiar el vídeo, no oigo nada, absolutamente algo ha pasado, lo siento. No, pero no pasa nada, no lo cortemos, estaba yendo muy bien. Creo que soy yo el que me muteo, me quito de aquí, seguid vosotros, si os parece, os parece bien. O haz una cosa... No oigo, no oigo. Bueno, yo me muteo, ningún problema, seguid adelante. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se ha quedado colgado y nos hemos quedado solos. Bueno, no pasa nada. Pues Luis, sigue, sigue, adelante. Entonces, sucede que tú consideras que sí, que aquí hay gato encerrado y que de alguna manera estas lecciones ya hace tiempo habrían de estar aprendidas, quieres decir. Exacto. Ahí vamos a algo clave, que es el reseteo, la falta de memoria. Algo que, por un lado, se le busca una justificación en la escuela y el aprendizaje la puede tener porque te dicen, oye, si tú estás reencarnando con personas, con ese círculo de almas, que tú has podido hacer algún daño, incluso asesinar a alguien que ahora es tu padre o es tu hermano, si lo recuerdas, ese propio trauma no te va a poder permitir experimentar en la nueva encarnación el aprendizaje. Entonces, ahí tendríamos como una especie de justificación de ese reseteo o falta de memoria. Pero claro, si nos vamos a la trampa, Arconte, de que esto es una prisión y que perdemos la memoria, no tiene ningún sentido aprender algo cuando ya no lo recordamos y estamos aquí de nuevo iniciando desde cero, tratando de entender este mundo que sabemos que está todo plagado de mentiras y de manipulación para que el sistema no nos haga víctimas de lo que le ocurre a la mayoría de la gente y tengamos que, de nuevo, aprender todo lo que no recordamos. Ahí, para mí, carece de sentido el hecho de que tú no recuerdes lo aprendido. Entonces, ahí pierde un poco la teoría del aprendizaje, pierde un poco sentido para mí. Sí, también tenemos la parte del tribunal kármico que nos han hablado tantas veces que hay que saldar deudas de malas acciones de nuestras vidas pasadas y que hay que compensarlas y ni siquiera las recuerdas. Bueno, todo eso a mí me rechina, a mí me rechina y por eso abogo más en este caso porque sí, hemos estado posiblemente en una escuela, pero que se convirtió en una prisión y que ha habido un reciclaje y un bucle cerrado de reencarnación sin memoria hasta este punto. Esa es mi opinión. ¡Guau! Tela, porque, claro, representa que hay diversas corrientes espirituales que explicarían esta falta de memoria aduciendo que, bueno, lo que sucede es que volvemos a nacer partiendo de cero para poder ahí, pues eso, partir de cero, empezar de nuevo sin el recuerdo de nada porque eso nos trastocaría la vida presente a un nivel en que no seríamos capaces de aprender cosas nuevas. Sería como desaprender lo anterior para aprender otras vivencias o adquiriendo nuevos conocimientos y luego representaría, dicen estas corrientes espirituales, que, claro, es el ego, la parte de la personalidad física, la que no recuerda, pero que nuestras almas sí habría un registro de memoria. Pero, claro, no sé, es que es complicado, es bastante complicado. ¿Cómo lo ves todo esto? Claro, es muy complicado porque no lo vamos a saber hasta que no desencarnemos y nos encontremos en ese lugar y es parte del misterio de la vida. En mi opinión, hay un misterio que se da en este juego y que es ese. Por eso siempre digo, la verdad absoluta aquí no la tiene nadie. Está muy bien. Me gusta mucho que digas eso porque realmente habla muy bien de ti. Es decir, hay muchas personas que, lógicamente, van como en plan de arregla vidas y luego son los primeros que van con las zapatillas descordadas, digamos, ¿no? Entonces, sucede que hay muchos egos y mucha soberbia y a mí me encanta, me encanta que digas eso porque es realmente así. Estamos dando un poco palos de ciego en base a muchos estudios, es verdad. Sí podemos asegurar solamente una cosa, que todo parece indicar que hay vida más allá. Eso sí, que creo estaremos todos de acuerdo. Pero a partir de ahí, ¿cómo se vivencia, cómo se dosifica todo este tipo de experiencias? ¿Qué podemos extraer de ellas hasta que no lo vivamos? Es muy, muy, muy complejo entender cómo funciona, ¿no? Y no sé, ¿tú, por ejemplo, crees en el libre albedrío o en el destino? Bueno, en ambos, yo creo. Yo creo que tenemos parte de libre albedrío y también hay ahí una especie de destino. Pero más que destino, es una programación. Nosotros estamos programados desde que nacemos. Nosotros podemos cambiar ese destino si cambiamos el sistema de creencias. Yo lo baso todo y uno, el crecimiento personal y la mentalidad, con la parte espiritual. Aquí hemos venido a llevarnos un legado de conciencia, de conocimiento, que ese es el verdadero tesoro. El medio para llevarnos ese legado es la vida, con todas sus vicisitudes, contratiempos, problemas que tenemos que ir superando. Y a partir de ahí, nosotros podemos cambiar nuestro destino, sobre todo en la manera en cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Ahí es donde está nuestra capacidad de cambiar nuestra propia línea de tiempo individual. Y a partir de ahí, por eso siempre hablo de mentalidad, de responsabilidad, de salir del victimismo y de hacer tu propia creación. O sea, de crear tu propia realidad porque todos estamos en esa posibilidad. Así que existe ese libre albedrío. Tenemos posibilidades, claro. Sí, lo que pasa que cuando ves... Yo, por ejemplo, me leo montones de biografías. Soy un gran fanático de todo lo que sean biografías de famosos en cualquier ámbito. La verdad es que, bueno, desde muy jovencito, es una afición que tengo. Y siempre llego a la misma. Es como si estuviésemos la vida de los seres humanos como un guión escrito. Porque es que al final todo acaba conduciendo a ese final, a ese momento, sea de éxito, sea de muerte. No sé, yo la verdad tengo bastantes dudas. Hace muy poquitos días hicimos también un vídeo con Robert en el que le decía, Bueno, Robert, explícame. Porque, claro, Robert es muy optimista. Y yo, pues, bueno, no sé si considerarme más pesimista o más realista. Pero, claro, dices, hay casos en los que parece como inexorable. Hace poco vi una cosa terrible, terrible, que lo conté. Lo voy a compartir ahora nuevamente porque quiero saber tu opinión. Me parece que en el África Negra, pues nada, cinco o seis negros colocados todos en línea, quemados vivos, con matorrales. Es decir, básicamente todo un día para terminar muriendo lentamente. Entonces, cuando ves este tipo de barbaridades, que a mí eso, pues, la verdad, me produce un desazón, una sensación terrorífica. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿es aguantar para volver a marcharte soportando ese dolor, no? ¿Cómo se puede entender que parece que haya un guión para todos nosotros? Entonces, ¿dónde quedaría ese libre albedrío, no? Porque es todo, dicen, no, no, por ejemplo, una persona que está alcoholizada, una persona que está drogada, que con una adicción muy fuerte, ¿no? Se tira toda la vida intentando, pues eso, vencer ese problema y no lo consigue. Y de repente, un día, no sabe cómo ni por qué, se le ilumina y no lo vuelve a hacer. Y dice, ¿quién ha hecho eso? ¿Es cosa de Dios? ¿Lo ha hecho él? ¿De dónde sale ese poder desconocido? Estaba ya escrito en el guión que tenía que suceder. Ojo, es que el gran problema de la vida humana es que no entendemos el porqué de las cosas. Por mucho que lo intentemos. Claro, ahí está, porque hay diversas teorías. Tenemos los pactos de alma, es decir, el alma pacta algo que puede ser muy irracional, no lo entendemos como humanos, porque es un sufrimiento, es una muerte incluso trágica, y parece ser que puede ser parte de la experiencia de aprendizaje que quiere experimentar el alma. Eso es algo que está ahí, es otra teoría más. Como tú bien dices, es complejo, es muy complejo tratar de entender, porque al final, ¿qué se aprende sufriendo? Porque esto es algo que yo me pregunto continuamente. Si venimos aquí a aprender, si nos borran la memoria, si estamos aquí una y otra vez, porque al final estamos en este mundo, el motor del mundo es el sufrimiento y el dolor, y quien no lo quiera ver, pues es así. Ahora, yo soy también muy optimista, y yo sé que nosotros podemos cambiar con nuestra actitud y con nuestra mentalidad diversas experiencias, pero ¿quién te dice que tú no has pactado ya paradas de autobús, que tu autobús se va a parar, se va a detener sí o sí, hagas lo que hagas y vas a experimentar eso por mucho que tú quieras evitarlo? Ahí está el tema, ahí es la duda que tengo, ¿verdad? Y no hay de momento nada que me pueda, no sé, hacer salir de ahí, ¿no? Me da la sensación que está todo marcado, descrito, ¿no? No sé, es muy curioso. Entonces tú, digamos que estarías en la línea de los gnósticos, Luis, es decir, los arcontes, esos señores cósmicos feudales, ¿no? Que estarían por ahí, pues, engañando al ser humano para aprovecharse del... ¡Hombre! ¡Hombre! Perdón, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado con el ordenador. ¿Ahora sí nos oyes? Ahora sí. Os oigo y os veo, no os oía antes. Ha vuelto, ha vuelto del más allá. Era terrible, era terrible. Con mi amigo, mira aquí. Ya sí, ya me acuerdo ya, el gris ese, madre mía. Bueno, bueno, bueno. Pues estábamos abordando la cuestión de qué es ADO, qué es destino, dónde está el libro de Avedrío. Bueno, porque, hostia, es lo que decías ahora tú, ¿no? Está escrito que ese autobús se va a parar ahí. Es que, ¿por qué pasan las cosas, Miguel? Cuéntame. Bueno, pasan los autobuses, pasa el cóndor, el cóndor pasa. Pasan muchas cosas. Pues no sé, bueno, la verdad, disculpadme porque, claro, me había quedado con mi pregunta. No sé si habéis desarrollado un poquito el tema de si realmente esto fuera una trampa. Porque hay gente que dice que lo de ir a la luz, o sea, a ver, Raymond Moody, que ya me acuerdo algo luego, Raymond Moody fue el que escribió el libro este que hizo más de 10.000 experimentos de gente que había muerto. Bueno, ahí tenemos un tal Manuel Sanz ahora que está... ¡Uh, está arrasando, eh! Está arrasando el tipo. Pero, bueno, y este hombre decía que las 10.000 personas habían visto lo mismo. Es decir, los seres queridos diciendo, vente para acá, porque ahí no es donde tienes que estar, tienes que estar aquí, ¿no? Y tal, ¿no? Y, claro, también he oído, por otro lado, gente un poco más, no sé, de otra forma diciendo, cuidado, es una trampa, no vayas. Porque, no sé, chicos, entonces, claro, ahí me da miedo a mí decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar cuando yo vaya para allá? ¿Me voy a la luz o no me voy a la luz? Claro, claro. Ahora estábamos justamente con Luis preguntándonos eso, si son arcontes, como dicen los gnósticos, el movimiento gnóstico, que, bueno, mucha gente no lo sabe, pero existió un gnosticismo primitivo que los mismos cristianos apoyaban. Tú, Luis, lo sabes eso. Sí, sí, claro. O sea, vamos a decir, el cristianismo primitivo estaba bien visto esta visión gnóstica. Bueno, entonces, claro, si estos arcontes de los que incluso hablaba Jesús han manipulado nuestras percepciones, entonces, ¿cómo combatirlos? ¿Y cómo saber, Luis, si nos están engañando o no? Bueno, pues, lo que siempre digo al final, mira, yo prefiero irme con toda la información que hoy tengo, con este nivel de conciencia, y luego, en esos lugares, yo siempre lo pongo todo en cuarentena, pero me llevo la información, y en ese lugar vamos a ver si ahora me engañan y a ver qué hacen ahora, si se transforman, si crean hologramas, si leen mi campo mental y pueden saber qué creencias tengo yo para presentarse en forma de mis creencias, porque yo creo que lo mejor es vaciarse de creencias e ir allí creyendo en ti mismo, principalmente, ponerlo todo en cuarentena, y por qué no, no hay prisa allí. ¿Qué prisa tenemos? Si hay que hablar con quien tengamos que hablar, debatimos y hablamos, y vamos a descubrir si realmente nos están engañando o no. Parece esto de broma, pero no es ningún... Muy bueno, sí, muy bueno. ¿Tú crees, Luis, que estaremos allí en condiciones de poder discernir, de poder...? Sí. ¿Sí, tú crees? Sí, por supuesto. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu mente o a tu intuición? Bueno, pero mira, fíjate, Miguel, que cuando desencarnamos, a través de todos los miles de testimonios que hemos conseguido, y creo que Luis estará de acuerdo conmigo, hay precisamente una lucidez que, vamos, no se puede comparar con el estado de la materia. Ahí es como si se hubiese encendido toda la red sensorial de sentidos, de intuiciones, pero multiplicado. ¿No es así, Luis? Sí, sí, es así, claro. Nos desprendemos del cuerpo físico, de todos los parásitos físicos, los tóxicos, la glándula pineal calcificada y todo lo que ya sabemos. Entonces, evidentemente, que ahí vamos a tener los sentidos más activados y, lo más importante, la información, el conocimiento y la toma de conciencia que nos estamos llevando de aquí y que, para mí, es el verdadero tesoro. Por eso, en esos lugares, ya vamos a ver si realmente se presenta un arconte o si realmente se presenta un ser querido, que por qué no puede ser también el caso, si hay un túnel de luz con una luz falsa, si yo no decido ir allí por mi voluntad y elijo otra cosa. Como os digo, ¿qué prisa tenemos? ¿Quién nos va a obligar allí a hacer algo rápido? ¿Por qué? Si es que tenemos que poner sentido común a todo esto y, sobre todo, trabajar la frecuencia. Yo hay algo también para mí muy importante que creo mucho en el principio de vibración y de resonancia que hablaba Nikola Tesla. Es decir, nosotros, para salir de esta matriz a nivel energético, también tenemos que vibrar en una frecuencia incompatible con la propia matriz. ¿Cuál es la frecuencia de la matriz? ¿Es el miedo? ¿Es la culpa? ¿Es el sufrimiento? ¿Es todas las bajas emociones? Si yo me voy de aquí con una vibración alta porque he vivido una vida de la cual, pues digo, bueno, pues me siento contento por la vida que he vivido, lo he hecho lo mejor que he podido, que he sabido, me voy tranquilo, me voy en paz, me voy con desapego, porque también es muy importante desapegarse de todo a nivel material. Lo decía el hinduismo, lo decía el budismo, los venenos son el apego, la ignorancia. Por eso la gente que no tiene esta información, pues seguramente va a ir con otro nivel de conciencia y va a ser más fácil que se les pueda engañar. Entonces, me desapego, me vacío de creencias, me voy con una frecuencia alta, con la misión cumplida de esta vida. Por eso yo vivo cada día sintiendo eso, que estoy cumpliendo con lo que quiero hacer, estoy siendo quien quiero ser y eso es una frecuencia alta. ¿Qué quiere decir? Que por resonancia yo no me voy a quedar anclado a una frecuencia más baja que la que yo me llevo. Es decir, vamos a poder ir a frecuencias superiores por tu propia frecuencia que te estás trabajando en el medio que es la vida. Por eso es tan importante el lugar donde estamos y cómo afrontamos la propia vida, los problemas y todo lo que va ocurriendo. Yo creo mucho en eso. Entonces, en ese lugar, con una frecuencia más alta, tú no te quedas atrapado en una frecuencia inferior. Es mi opinión. Muy bien, muy bien. Es muy interesante lo que nos cuenta Luis, porque qué prisa hay. Fíjate, esto no es misión imposible. O sea, tú no vas a llegar ahí y te van a decir tienes dos segundos para decidir o el mensaje se destruirá. La roja, la blanca. Claro, ahí. Y tú le puedes decir no me vengas con polladas porque yo sé que aquí el tiempo no existe. Tenemos una eternidad aquí. Exacto, exacto. Y también tenemos otra cosa, David. Los desencarnados que se quedan entre dimensiones, la mayoría de las veces, ¿por qué es? Pues porque se han quedado apegados a cosas materiales, porque están apegados a sus seres queridos, por ejemplo. Y esa misma frecuencia puede que no les esté permitiendo ir a frecuencias superiores. Y por eso tenemos los médiums y los desencarnados que están aquí perdidos y que no saben qué hacer. Y hay gente que los ayuda y les dicen que tienes que ir hacia la luz. Es decir, le dan una toma de conciencia. Pero ¿por qué se produce eso? Pues por esos apegos y por esa frecuencia baja. Se han ido en miedo, se han ido en culpa, se han ido pasándolo mal, adictos. Todavía están adictos a cosas materiales de este mundo y por eso están aquí. Así que la teoría de la frecuencia, de la vibración, de la resonancia es muy interesante. Hombre, yo creo que es la que más. Y no crees también, Luis, que otro factor también importante allí, es el primero que tendremos tiempo de pensar, quizás seguramente, pero segundo, si tú ves realmente a un ser querido allí, imagínate a tu madre, a alguien que has conocido mucho, tú vas a notar si esa es tu madre o si no lo es. Yo creo que 100%. Y además les podemos hacer preguntas. Yo también pienso lo mismo, sí, sí. Y que les podemos hacer preguntas y que según dicen también están obligados a decir la verdad. Incluso los podemos tocar a ver qué ocurre. Si es que tenemos que abrirnos a todas las posibilidades. Os voy a contar una anécdota que no la he contado nunca. Y me ha venido ahora y si me ha venido ahora es porque tengo que contarla, fíjate. Mi madre, a las tres semanas de haber perdido a su madre, o sea, mi abuela, se llamaba Luisa, mi madre la vio. Se le presentó en el pasillo. Sí, su mano, le hizo así, iba para cerrar la luz del pasillo y le hizo así, con la mano como diciendo, espérate. Alzó la vista y se la encontró ahí con un batín. Y mi madre, bueno, en ese momento no pegó un alarido ni nada, pero sí que salió corriendo y se metió dentro de la cama, sí, pero la vio, la vio y perfectamente. O sea, que me ha venido cuando has dicho lo de tocar, ¿no? Ella sí sintió que la tocaba. Hijas, ver a sus madres difuntas, vamos, que lo escriban la gente de tu grupo, que lo escriban. En mi caso, en mi caso, digamos, mi hermana murió y sus hijas la veían. No solo las hijas, sino que el perro movía la cola. Cada vez que decía, movía la cola. O sea, que estaba bien. Imagínate. O sea, que hasta que ya hicimos con un medium, hablamos con ella y tal, ¿no? Con lo cual, para mí eso no tiene ninguna duda, porque para mí es... Pero claro, como tantos cuentos nos han contado y tantas y tan malos son estos sinvergüenzas, uno dice, a ver si nos van a engañar hasta ahí, hasta el final, hasta para que no salgamos de aquí, que nos quedemos, eso es lo que hemos dicho, en un barbecho aquí, dando vueltas sin poder. Porque esto de la autopsia, es que esto es nuevo. Es que te mueres de cualquier cosa y lo primero es que te hacen 20 trozos. Pero ¿por qué? Dejadme tranquilo. Tres días, por lo menos. ¿Sí o no? ¿Sabes? La forma de morir también es muy importante cuando hablamos de frecuencia. No es lo mismo una persona que se suicida en un estado de baja frecuencia, que está totalmente desarmónico. Pues esa frecuencia es muy compatible con lo que ocurre aquí. Entonces, por eso, la muerte debería de ser lo mejor posible. Pero claro, al final, ¿quién decide cómo va a morir y de qué manera va a morir? Debería de ser lo más en calma, con aceptación. Pero ¿y si te llega una muerte repentina que no te espera? ¿Pero qué ocurre? Que nosotros tenemos una información que muchas personas no tienen y cuando llega esa muerte repentina, por ejemplo, quien no cree en nada más, en el más allá ni en nada, pues se va a encontrar con su cuerpo energético, va a ver su cuerpo físico y no va a saber qué está ocurriendo. Va a seguir pensando que está vivo, va a querer comunicarse con personas físicas, etc. Claro, fíjate que todos mis tíos, o sea, los hermanos de mi abuela, eran todos ultra escépticos. O sea, yo tengo una parte de mi familia que eran, pero una cosa muy... Eran gente de payeses, o sea, gente del campo... Por eso ha salido todo así, por eso ha salido todo así. Bueno, puede ser, no sé, eran todos pero terriblemente escépticos. Aquí no hay nada y cuando te mueres acabó la historia y tal, o sea... Pero eso sí, eran gente con un buen corazón, increíble y yo los quería muchísimo a mis tíos como si fuesen mis abuelos, ¿no? Y entonces, fíjate qué curioso que ellos me decían, nada, nada, cuando me mueras acabó. Yo les decía, tío mío, que ya verás, ¿qué tal? Que te vas a encontrar una luz, que no sé qué. Y cuando hice las psicofonías, Luis, aparecieron todos ellos y me saludaron todos ellos. Y a uno de ellos le dije, oye, dame una prueba de que eres tú, a mi tío Ramón, y me dice, espinacas, me dice, y se oye bastante bien, ¿eh? Y él le encantaban las espinacas. O sea, es la manera de decirme, mira, con una palabra ya te digo que soy yo. Qué bueno. Sí, 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 pero de verdad. Entonces, claro, dije, coño, están aquí, están aquí. Claro. Esto con muchos años de... de muchas sesiones de... Bueno, ya lo sabe Miguel, ¿no? Con el tema de las psicofonías hemos estado mucho, mucho tiempo. Yo te quería preguntar, Luis, ¿tú has experimentado con el tema parapsicológico, psicofonías, psicoimagen, este tipo de cosas? No, no, con todo eso no. Pero sí que he tenido una experiencia que os voy a contar interesante dentro de lo que es mi vida personal, pero que se puede contar perfectamente. Y ha sido la experiencia que me confirma que existe un más allá. Y fue con mi abuelo. Yo tenía una buena conexión, una fuerte conexión con mi abuelo. Y el día que él falleció, que además eran cerca de las 3 de la mañana, no estábamos esperando su muerte ese día ni nada de eso. Pero yo, en ese momento, sin saberlo, yo en mi casa, en la suya, desperté muy agitado con un subidón de temperatura como si tuviese 40 de fiebre. Además que me tuve que incorporar de la cama y todo y no sabía qué me estaba ocurriendo. Pues me desperté, me puse a andar por el pasillo, muy inquieto. Y a los 5 o 10 minutos llamó mi madre y me dijo oye, que el abuelo acaba de fallecer. Yo enlacé totalmente ese momento de él hacer el tránsito con lo que a mí me estaba ocurriendo. Y curiosamente, semanas después, yo tuve el sueño más lúcido que yo he tenido hasta ahora con él, un encuentro. Sé que no era un sueño, sé que eso fue real. Y no es que me dijera nada, simplemente fue para demostrarme que hay más allá y que existe. Yo tomé eso como un mensaje así y es una experiencia que fue mía y que ahí la tengo. Lo bueno de este tipo de experiencias es que es verdad que hay mucha gente que tiene, que tiene, ya te digo, madres, o sea, hijas que ven a sus madres, sobre todo entre mujeres, pero montones, montones, montones. Y cuanto más jovencitas, mejor, ¿vale? Y eso, y hasta mascotas que le hacen, le mueven la cola y cosas de ese estilo. O una madre que muere a 10.000 kilómetros en Santiago de Chile y la hija lo percibe aquí cuando ha muerto la madre en ese tema, ¿no? Y esto es algo que no creo que haga falta ni convencer a nadie porque es que esto lo ve la gente. Hasta el más escéptico se encuentra con estos casos, ¿no? O sea que... Muchísimo, exactamente. Bueno, Luis, ¿tú te definirías con algún tipo de filosofía espiritual? Budista, hinduista, católico... No. Yo aprendo de todo y como siempre saco mis conclusiones, los filtro por mi corazón, a través de mi intuición voy haciendo mi propio puzzle y escucho a todos, no me creo nada y lo que me va sirviendo lo selecciono y a mí me... Yo soy muy práctico. Yo... A mí estamos aquí para vivir una vida lo más plena posible, para tratar de disfrutar en la medida en la que se pueda y vivir de manera inteligente significa que nada en este mundo, por muy difícil que sea, muy traumático, te autodestruya o tú te rindas o tires la toalla, sino que de alguna forma tú vuelvas siempre a salir hacia adelante, a resurgir como el ave fénix y a encontrarte de nuevo con tu alegría, con tu ilusión por vivir. Yo vivo la vida con esa filosofía y es algo que lo he aplicado después de leer pues como vosotros, cientos de libros de divulgación, de crecimiento personal y espiritual. Entonces, quiero saberlo, todo lo que es posible saber, pero no me creo nada y como os digo, voy con lo que me resuena y ahí voy creando mi propia vida. Luis, ¿tú crees que las personas que tienen, que están dotadas de facultades psíquicas o que tienen más tendencia a vivir fenómenos paranormales, estarían más con mayores posibilidades de salirse del engaño del más allá si hay esos arcontes o no tendría nada que ver? Bueno, en teoría tendrían más ventaja. Yo preferiría ver lo que no podemos ver y ver a esas entidades y ver ese mundo. Yo preferiría verlo porque tendría más ventaja a la hora de poder unir esas piezas y aprovecharlas a mi favor. Pero ahora, que todos los que tienen ese poder sensitivo, canalización, etcétera, tengan esa ventaja o incluso la canalización sea correcta y venga del plano de luz y no del plano de oscuridad porque esto también ocurre, por eso es tan importante la frecuencia. Una persona que no se mantenga en una frecuencia alta por resonancia es que no puede canalizar una frecuencia alta. Así que eso es fundamental. Y luego tenemos a las personas que son recordadores porque ahí tenemos grandes recordadores de vidas pasadas. Hay mucha gente y hay famosos por ahí. Por ejemplo, Matías de Estéfano, este chaval, que él recuerda, pero vamos, es que te cuenta lo que ha ocurrido en su vida, en muchas vidas. Y yo digo, pero ¿cómo puede venir gente con ese recuerdo tan activado? Y otros, por ejemplo, yo no recuerdo nada. No sé de dónde vengo ni nada absolutamente. Yo tampoco. Tampoco, yo tampoco. Claro, entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Un fallo de la matriz? ¿Por ahí el reseteo de memoria no ha funcionado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué vienen unos que sí son sensitivos y sí ven las entidades y la mayoría no? Entonces, todo esto pues queda un poco como siempre a que cada uno saque sus conclusiones. Claro, no sabemos hasta qué punto estamos conectados con este supuesto creador donde se ha dado el origen de lo que nosotros somos como conciencia y no sabemos hasta qué punto pues eso, estamos en contacto con él cuando nos morimos, cuando nos marchamos. ¿Vamos otra vez en su regazo o seguimos totalmente desconectados? Porque claro, yo he oído muchos testimonios de muchas, muchísimas personas que han estado al otro lado y bueno, hay algunos que te cuentan que han estado dentro de una luz y te dicen ¡Oh, David! He estado con Dios. Esto lo he escuchado bueno, cientos de veces sino miles porque he entrevistado a muchísima gente a lo largo de mi vida ya y bueno, te dicen que han tenido una experiencia que es algo pero que no se puede explicar, un amor, una cosa inmensa, inconmensurable, dicen, ¿no? Y en cambio, otros dicen ¡Ah, no, no! Estaba en una especie de sala fría y oscura y seguía siendo el mismo imbécil de siempre, vamos, o sea, que no cambiaba demasiado, ¿no? La cosa, o sea, hoy es diferentes testimonios y eso quizás tenga que ver con lo que dice Luis sobre el tema de la vibración, la resonancia, ¿no? Yo sí que te puedo decir que cuando he pasado épocas de depresión es estar muy mal, han sido las épocas que me han pasado fenómenos nocturnos porque son experiencias en la que sientes esa parálisis, lo que llaman la parálisis del sueño, ¿no? Eso no me ha pasado nunca cuando he estado optimista, con ganas de hacer cosas, iniciativa, no, estos te vienen siempre cuando estás bien jodido, ¿eh? ¿No, Miguel? ¿Estás de acuerdo? Guau, es que sí, sí, muy interesante lo que decías, sí, sí, me vibra totalmente, es verdad, eso es, sí, sí, bueno, es que también puede haber otro engaño ahí también, es que claro, yo por ejemplo, me acuerdo del doctor Ángel Gracia que estuvo aquí en mi casa unos meses viviendo, era un tipo muy pragmático, el tipo era tremendo, o sea, bueno, me lo pasé en grande con él, lo que aprendí, y él decía que muchas veces, muchas historias de encarnación, a ver, ¿cómo te lo digo esto? ¿Te acuerdas, David, como cuando estuvimos, que hicimos un debate de extraterrestres y extraterrestres no, con tú y yo en el Magic, con otros dos, con... Miguel Pedrero y Josep Guijarro. y Josep Guijarro que decía, no, es que un testimonio, un testimonio no sirve para nada. Dos, sí, pero uno no, porque una persona puede inventar. Bueno, bien, yo he tenido una experiencia con ayahuasca y llegué a un punto, David, algún día sí que se lo cuento porque tengo hasta un retrato robot que tardaron una, tres cuartos horas en hacerlo, de la entidad con la que me entrevisté yo y a día de hoy ya no sé si fue realidad o fue fruto de una experiencia, digamos, de un estado alterado de la conciencia pues por plantas estas, ¿no? Claro, toda esta gente que ha descarnado y que luego lo ha vuelto, claro, ahí es un testimonio, no son dos, por una parte. Y por otro lado, ese estado alterado de la conciencia, si la adrenalina nos sale con un momento de, no sé, de urgencia, el adreno, otras cosas que hay por ahí también salen en otros momentos, pues a lo mejor segregamos algún tipo de sustancia que nos hace ver las cosas y que puedes ver a tu madre o a quien quieras, a quien tú quieras, ¿hasta qué punto la ves o no la ves? Y luego, otro punto que decía el doctor Angel García, decía, oye, ¿te has dado cuenta de que todo el mundo cuando cuenta sus historias de sus reenganaciones? Todo el mundo ha sido Cleopatra, todo el mundo ha sido Marco Antonio. No siempre, no, eso no es verdad, ¿eh? Bueno, bueno, yo te digo lo que me decía él, le decía, hombre, es verdad que mucha gente, no, es que yo fui una gran sacerdotisa, bueno, nadie fue un minero, nadie fue un... Sí, hombre, pero eso no es cierto, claro, hay un montón de gente que ha sido por dioseros y vagabundos y que no han hecho nada, digamos, ostentoso, vamos a decir, y que han tenido, pues, una miseria de vida, pero que se supone que estaba dentro de los planes divinos que tenían que vivir eso, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Luis? tú has entrevistado a un montón de gente, David, por lo cual, nada que decir, yo te digo el pensamiento que en un momento dado eso es un tópico que me chocó, me chocó bastante. Claro, pero eso es un tópico, no, no, no funciona así eso. Bueno, la teoría dice que tenemos que pasar por ricos, por pobres, por asesinos, por asesinados y por todo tipo de experiencias, eso es lo que dice la teoría, ahí ya no sabemos hasta qué punto. Lo que sí que es cierto es que aquí la gente se cree que por morir te iluminas y eso es algo que yo quiero dejar claro que pienso que no es así, que tú, si aquí te la están colando por todos lados, allí te la van a colar por todos lados. hay que espabilar aquí, hay que despertar aquí y no te vas a iluminar por morir, es decir, haz tu trabajo aquí, haz tu trabajo en la vida con todo lo que tenemos, la problemática que te lo vas a llevar como legado. Sí, señor, no puedo estar más de acuerdo. Si nos engañan en esta dimensión que más o menos pensamos que controlamos, en esta, imagínate, en otra también, cómo nos pueden engañar. De ahí un poco mi suspicacia con este tema, mi cuidadito, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, yo creo que los dos, yo creo que los dos, cuando veáis la luz, vais a ir a la luz, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Oye, fíjate, Luis, que el doctor Corrado Malanga, que es, lo conoces, ¿no? Sí. Ha hablado tanto de abducciones y de los ocho tipos de alienígenas que nos hacen experimentos, absorción del ánima y todo eso. Bueno, pues el doctor Malanga dice que las memorias que estos seres nos meten, nos implantan unas falsas memorias de alienígenas, ¿qué es eso? Lo que recordamos, que no son vidas anteriores nuestras. ¿Qué opinas? Pues muy probable, tiene todo el sentido también, seguro que lo pueden hacer, seguro que tienen la tecnología, seguro que lo pueden implementar, pero si eso ocurre, imaginaros ya hasta qué punto nosotros tenemos que ir al corazón y no tanto a la mente, que es el verdadero parásito en este plano. Por eso, es el sentir lo que al final va a servir de brújula en nuestra experiencia más allá de la vida física. Muy bien, muy bien, Luis. me ha parecido fantástico esta reflexión que has hecho. ¿Qué opinas, Miguel? Me he perdido, me he perdido, sinceramente. Ah, pensaba que se había ido el audio o no nos escuchaba. No, no, que me he perdido, me he perdido ahora mismo pensando en otra cosa. Sí, bueno, hay que implementar las emociones por encima de la parte mental, pero muchísimo más. Hay que agudizar esa parte porque el alma habla a través más de las emociones que no de los pensamientos. Entonces, claro, el ego es muy jodido y muy retorcido y él quiere decir que la brújula más buena es escuchar las emociones. ¿Qué es lo que sientes? Las emociones, bueno, es que no lo sé, es otro de los grandes debates míos personales y más después de entrevistar a Laura Ferro y a mucha gente que te vuelven loco directamente. ¿Qué hay que seguir? Por eso lo he preguntado antes. ¿Qué hay que seguir? ¿La emoción? ¿Qué hay que seguir la intuición? ¿Qué hay que seguir lo cartesiano, la mente? No lo sé. En cualquier caso, eso es mi gran pregunta. ¿Iréis a la luz o no iréis a la luz? Digo, para vernos ahí, si hay que hacer alguna fiesta o algo, no sé. ¿Tú irías a la luz, Luis, o te irías para otro camino? Yo creo que la primera luz no me da demasiada confianza. Yo creo que ese es el montaje. El túnel de luz yo creo que es una luz falsa en mi opinión. No lo sé, no he estado allí, no lo recuerdo, pero yo esa luz la pondría también en cuarentena y miraría para otras direcciones y creería en mí, sobre todo iría hacia mi interior, sobre todo eso. Interesante. Esto es la mejor forma de conectar con el creador. Exacto. Si es que al final es así, todo está dentro de nosotros. En ese lugar, ¿por qué no puedes ir hacia tu interior y esa sea la vía de salida de la matriz? Exacto, exacto. Yo miraré a ver si estáis alguno de vosotros por ahí y diréis, niño, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde para la luz? Podemos quedar allí, ¿no? Quedamos allí y ya vemos. Madre mía, madre mía. Bueno, 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 pues claro, es que cada día hay más teorías, cada vez más, y uno no sabe ya hasta qué punto puedes decir, hostia, esto ya es demasiado, ¿no? Pero bueno, viniendo de estos seres, uno se puede esperar cualquier barbaridad, porque son unos golosos, golosos de la energía humana y de la energía que emanamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos más o menos hemos vivido la experiencia de estar en la cama paralizados y tener una presencia ahí, a veces la ves, a veces no la ves y la sientes, ¿no? Y que dices, wow, get out, vete de aquí, por favor, pero que no, hasta que no consigues sacar dentro de ti una fuerza mayor, una fuerza de la misma flaqueza y decir, fuera, hasta que no vences ese, rompes ese hielo, esos van viniendo a tocar los huevos. Claro. Y a mí me pasó, fíjate, si hace años, que no me ha vuelto a suceder, En 2014. 2014-2015, sí. David, Miguel, estas entidades saben de nuestro poder, saben de nuestro potencial, saben que si nosotros somos certeza y nosotros los podemos eliminar con la imaginación, con nuestro poder de la intención, así de claro, los podemos quemar. Ellos lo saben, por eso lo que trabajan principalmente es el miedo, la baja frecuencia, la duda, la desinformación. Aquí lo que reina es, pues eso, que estemos confundidos, que no sepamos, que escuchemos de todo, pero no sepamos dónde está la verdad, que seguro que está por alguno de estos puntos que hemos tratado y todo lo que vamos divulgando y aprendiendo, pero juegan con eso. Entonces, información contra información, pero sobre todo para que el ser humano no se empodere. Entonces, si tú vibras en una frecuencia alta, tú estás protegido y esas entidades ni se te acercan. Es que además saben que corren peligro. Esas, lo siento de corazón así y creo que es así. Totalmente. Yo eso lo he podido sentir. Lo he podido sentir, sí. Y luego cuando ves que consigues sacar esa fuerza, dices, joder, lo hubiese hecho antes. Lo hubiese hecho antes. No huyas. Enfréntate. Enfréntate. No dejes que el miedo te domine. Porque tú eres mucho más fuerte que el miedo. Exacto. Muchísimo más fuerte. Desde que nacemos, pura programación. Tú no vales, tú no eres suficiente, tú tienes que atender a un sistema, a unas élites, a unas autoridades que te van a decir lo que tienes que hacer. Todo, desempoderarnos, victimizarnos, hacernos dependientes. Por eso en mi discurso es que es todo empoderamiento, creen en ti, autoconfianza, mentalidad, actitud, fuerza de voluntad. Todo eso eleva la frecuencia. Y cuando tú te mantienes de forma consistente en ese tipo de frecuencia y cuidas tu cuerpo físico, cuidas la información que miras, porque eso es muy importante, y ya lo demostró Masaru Emoto, la información que se cree la gente que está mirando de manera inocente en los más medias, en la comunicación, está destruyendo sus moléculas, sus células, absolutamente todo. Está bajando su frecuencia. Pero esto la gente todavía no lo tiene integrado. Entonces, todo eso cuenta y mucho para tú mantener esa actitud. Y yo creo mi propia matriz positiva. Yo le llamo así. Mi matriz positiva es el foco y mi atención puesto en mis sueños, en mis propósitos de vida, en todo por lo que me levanto cada día y por eso me desconecto de las frecuencias de la matriz, del miedo, de la televisión, de las redes sociales y todo eso. Y me va bien. Me va bien. Me va bien de salud, me va bien de relaciones, me va bien a todos los niveles. Entonces, yo animo a la gente a eso, a mirar, a empoderarse, a crear esa mentalidad, esa actitud y esos hábitos. Vas a ver cómo ahí se acabaron ya las entidades y se acabó todo. Sí, 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 sí. Es muy interesante todo esto porque yo recuerdo cuando estaba hace 10 años, 12 años aterrado, con depresiones, con sensaciones muy, muy, muy jodidas. era cuando más cuando más me atacaban. Y todo eso llegó un momento que se acabó, o sea, que es por este tema, es porque somos capaces de repeler estas fuerzas oscuras. ¿Quieres añadir algo, Miguel? No, no, lo habéis bordado, de verdad, me ha encantado lo que ha dicho Luis, además, un mensaje súper positivo y, bueno, y lo que tú comentas, no, no, genial. Yo ya he dicho, yo voy para la luz, yo tiro para la luz. Miguel, dime que no estás solo en tu piso porque antes he visto una sombra pasar por ahí detrás de ti. Sí, sí, iba a decir eso, que yo no tengo miedo porque yo como tengo la suerte o desgracia de vivir con una persona que tiene evidencia, pues yo duermo con la luz encendida ya. Ya sabes quién es, ¿no? Ya sé quién es, vale, pero es que, coño, digo, hostia, ha pasado por ahí una sombra, y hostia. Madre mía, en mi casa, mi casa, esto parece, vamos, vamos, ni te cuento aquí, esto, bueno, fiestas, no, de que cuando empieza a venir gente, pues al final nos juntamos aquí 20, 30 personas cada día. O sea que, bueno, tú ya lo sabes, tú ya estabas aquí en mi casa, ya has visto nada. Sí, 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 sí. Esto es medio casa, medio platón de televisión, le pego una pata de una silla, sale un trípode, sale una cámara, o sea, hay de todo aquí. Algún día tendremos que hacer una psicofonía aquí en casa de Miguel. Puede salir de todo, puede salir de todo. Luis, me encantaría volver a tenerte aquí. Bueno, yo encantado. Te ha gustado mucho porque me levantas el ánimo al público y eso es fantástico. Muchas gracias, yo encantado, yo encantado. Claro que sí, Luis, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, hemos estado un buen rato compartiendo experiencias y reflexiones muy buenas, muy buenas. Me ha encantado esta charla, medio charla, medio debate, hemos debatido un poquito también. Y Miguel, maestro de ceremonias, también muchas gracias. por estar aquí. Gracias a ti también y muchas gracias a los dos y a tu público que es tan bueno. Ya se me olvidaba, ya se me olvidaba que Luis Garre nos tiene que decir dónde el público lo puede encontrar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es muy fácil, luisgarre.com, tres W, luisgarre.com es mi página web, muy sencilla y luego estoy divulgando en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados porque estoy aplicando las plataformas enemigas para divulgar el despertar de la conciencia con estrategia y haciéndolo bien y evitando la censura y tratando de aportar. Así que ahí me pueden encontrar. Y lo está haciendo muy bien. Al pan, pan ya vino, vino. Dime, dime, Miguel. No, no, que lo está haciendo muy bien a nivel logístico con todas las redes. Lo hice, lo hice de ellos. Hombre, yo también lo veo y lo sigo y está muy bien de tanto. Antes le he hecho una imitación de las mías, ¿eh? Sí. A ver, a ver, a ver. Lo hago siempre. No, no. Si queréis saber si alguien es tóxico, escuchad este vídeo. Algo así, ¿no? Es que es profesional. Es profesional. Es profesional. Es total. Es dedicación. Es dedicación, muchos años y práctica como todo. Exacto. Oye, Miguel me conoce y sabe que cuando hago imitaciones el 90% es por admiración. Lo sabes, ¿no? Bueno, porque si no el ingenio lo mirarías a esa gente. Sí, sí. No por escarnio, sino por admiración. Luis. Muchas gracias. Ya se ha visto claro. Y tanto. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos y espero a todos vosotros que os haya gustado este vídeo cargado de positividad. Un abrazo. Adiós. Chao.